Mientras que en Estados Unidos el gas está tocando precios máximos históricos, siendo el promedio del gas en todos Estados Unidos 4,48 dólares el galón, existiendo en algunos estados el precio de 6 dólares por galón, tremenda locura, máximos históricos del gas, en Europa, del otro lado del charco, ¿qué está ocurriendo? La Comisión Europea acaba de dar luz verde para permitir a las empresas europeas que puedan importar el gas ruso y pagarlo en rublos. Era una exigencia desde Moscú, lo hemos analizado en videos anteriores, te lo dejo al final de este para que sigas aprendiendo y entendiendo todo el panorama completo. Esa era una medida que había establecido Rusia producto de las sanciones que le había puesto Occidente obviamente por el tema de la invasión Ucrania y ahora vamos a ver cómo se está reconfigurando este nuevo orden mundial alternativo que ya es una realidad y al final Moscú se va a llevar los pagos en rublos o en dólares o en euros. ¿Qué es lo que está haciendo Moscú? Bueno, está exigiendo que las empresas que importen el gas de Rusia obviamente abran cuenta en Gazprom Bank y tiene que abrir dos cuentas, una puede ser en dólares o euros y la otra obligatoriamente en rublos. De esa manera Rusia se está obviamente salvando, blindando y bueno, Europa claramente está viendo ahora una baja, una tranquilización en los precios que se venían súper calentando los últimos meses, ahora está en una especie de normalización podríamos decir, así que bueno, podemos esperar que la cosa se estabilice y los precios quizás tiendan a bajar un poco, a encontrar ese precio de equilibrio porque ya habíamos tenido una sobredemanda. Lo mismo ahora está pasando en Estados Unidos, bueno, vamos a ver qué ocurre realmente, cómo van a empezar a negociar los países los pactos quizás de forma bilateral, siendo obviamente Europa y todo el continente que lo hace de forma en conglomerado a través de las comisiones de la Unión Europea. Pero bueno, me gustaría saber de qué país me estás viendo y si tenés idea cuánto estás pagando de gas en tu país, el consumo, si se te ha encarecido la factura, la boleta de gas en los últimos meses, producto de la guerra, o bueno, qué onda, si tenés quizás alguna empresa, una fábrica, este es un insumo vital, recordemos que el gas realmente nutre, provee a un montón de industrias y la escasez de gas o la suba de precios del gas obviamente impacta en toda la economía mundial, siendo las economías domésticas y los países obviamente del tercer mundo los más afectados. Así que me gustaría leerte en los comentarios y seguite viendo estos videos para más información, para seguir aprendiendo y emprendiendo juntos.